Mi sala, hermano. ¡Vámonos! ¡Cata, cata, cata! Sentí la región del antiguo URSS. Ucrania. Ucrania, people. ¡Cata, cata! Volumen de los monitores delante, mandos técnicos. Un poquito de lume de los monitores delante. ¡Bien! ¡Esto es! ¡Cata, cata, cata, cata! ¡Cata, Lee! La respuesta de Roberto, Maldi. ¡Roberto! ¡Gime, gime, 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 ¡Suscríbete! ¡El clavo, clavado! La respuesta, un hermano desde el ring, Sufi Sufi es sexy hasta cuando baila ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Jarasi! ¡Lleva la peor camiseta de todo el evento! ¡Ahí está! ¡Tamagoschi, aquí bien! ¡Rucci! ¡Os parecía! ¡Yes! ¡Anti-Rucci! ¿Y quién va ahora? ¡Canta! ¡De nuevo! ¡Vay, by, Catalín! ¡Molini, Catalín! ¡Yeah! ¡Suprianiano! Y hace dos molidos ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, ok, ok Tranquilo que no voy a batallar más Ok, votamos directo Tenemos al Truquedos Fuentes, nos vamos en 3 ¡Gracias!